3.30 minutos, gracias por la sintonía en este martes, hoy contando a 24 días del mes de marzo 2015. Es un placer para mí, Luis Nicroporán, compartir con ustedes y recibir en nuestros estudios a un invitado, José Luis Nani, que viene a hablarnos de su disco y viene, está de visita acá en República Dominicana. Atención a toda la gente que sigue su música y para mí es un grato honor y placer recibirlo en nuestros estudios. Así que, José Luis, bienvenido a Pura Vida y bienvenido a República Dominicana. Gracias, Luis, y sinceramente es para mí un grato placer porque, sabiendo de la camaradería que siempre existe en esta radio, era importante que estuviera dentro de las primeras visitas que hago a los medios. ¿Por qué? Porque trayendo muchas veces otros artistas en promoción, hemos visitado y hemos sido bien atendidos. Y recordando esa buena atención, dije, yo quiero que una de las primeras entrevistas sean justamente ahí en Pura Vida. ¡Wow! Para nosotros es un placer recibirlo y que en esta ocasión sea ya para entrevistarlo directamente a usted, hablando de su disco y esto que va a presentar a todo el público. Háblenos un poco de su vida. ¿Quién es José Luis Nani? ¿Dónde nace? ¿Cómo inició su pasión por la música? José Nani nace en la ciudad de Rosario hace unos cuantos años. ¿Por los cuantos? El 29 de diciembre de 1949, así calcula tú que ya pasé los 65 años. Y realmente siento que la vida me ha premiado a través de esta constante sucesión de hechos, ¿no? Porque a los cuatro años mi abuela me regala una acordeón a piano. ¡Wow! De cuatro bajos. Y ahí empecé a tocar de oído. A los cuatro años. Cuatro años. Y ahí empecé a tocar de oído. Mi abuelo, que nos dejó en vida, cuando al fallecer nos dejó en vida a nosotros un negocio de café bar, se llama. Tenía un encargado ahí, que era un riojano. Riojano está después de Buenos Aires, unos 800, 900 kilómetros. ¡Uf! Este, y este encargado me enseñó a tocar la guitarra a los seis años. Así que imagínate, tocaba el acordeón, tocaba la guitarra. Y me sentía atraído por la música, principalmente como mis padres eran amantes de la parte de Tanguera. Me sentía atraído por la música de Gardel. Ok. Gardel, para mí fue un ícono de la música popular, no solamente Tanguera, porque si escuchaste alguna vez a Gardel, el día que me quieras, es una canción de Gardel. Ah, bien. Entonces, para que te tengas una referencia. Sí. Yo me sentía atraído por ese tipo de canciones, por ese tipo que hablan a la vida misma. Ok. Este, y a partir de los 13 años, empecé a componer canciones. Ahora, ¿qué pasa? Yo recuerdo que desde el chico, cuando tenía nueve, diez años, me sentía como queriendo interpretar las películas de Gardel. Y fíjate cómo es el tema, ¿no? Que me ponía, en el pelo me ponía talco, por los veinte años no es nada. Es la famosa frase de Gardel, 20 años no es nada. Y fíjate cómo después de los años, uno tiene el blanco del cabello y se quiere... Hacer lo inverso. Hacer lo inverso. Sí, la verdad. Este, bueno, ahí comencé a los 13 años a componer canciones, pero ya las canciones que componían eran rítmicas, eran estilo, como en ese momento era el twist, el rock, el polero. Y ahí comenzó una atracción, por todo lo que sea el business show, principalmente, me sentí atraído por la parte musical televisiva. O empecé a pensar el programa, o sea, mentalmente... A visualizarse en programas de televisión. Sí, 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 sí. Yo realmente me imaginaba el programa de entretenimiento, programas musicales, presentando artistas. Y así fue la vida. Muy joven, conocí a la compañera de mi vida, mi esposa. Tenemos cuarenta y tres años de casados, más cinco novios, o sea, hace cuarenta y ocho años que estamos juntos. Tenemos tres hijos maravillosos, uno de cuarenta y dos, otro de treinta y nueve, y otro de veintiocho para cumplir al hermano. Unos mitos extraordinarios, unas nueras. Y bueno, todo eso ha hecho que mi vida sea un constante agradecimiento a Dios. Entonces, ¿cuándo, José Luis, cuándo llega ese encuentro a Dios? ¿Cuándo conoce, José Luis, la parte espiritual y se acerca un poco a Dios? ¿Cuándo surge esto? Yo creo que a Dios lo conocí desde toda la vida. Y yo creo que Él me conoce a mí más de lo que yo me conozco a Dios. Así es, así es. O sea, nueve meses antes, Él ya me conoció. Él fue formándome. Lo importante es saber interpretar lo que quiere Dios con uno. Creo que en algo le entendí el mensaje. Porque cuando te comento de que componía canciones, mis canciones eran dedicadas al amor, la vida, a la esperanza. Pero también, principalmente a Él. A Dios. Cuando pasan los años, muchos cantantes reconocidos de Argentina cantaban canciones y tuve la suerte de que muchos grababan. Después, siempre haciendo producciones de televisión, hacíamos un programa que justamente tenía mucho que ver con la vida que habíamos llevado y la que estábamos llevando. Es decir, formar la formación de chicos, cantando, conduciendo, desfilando. Entonces hicimos un programa que se llamaba Pibelandia, donde Susana era la principal productora. Bueno, llegaba con más de 150 chicos, pero tenía que llegar con 300 padres, con 400 tíos, con 500 abuelas. Más el público. Más el público. Entonces, eso nos fue formando y fue formando también a nuestros hijos, donde el mayor, debido también a la atracción musical, ya teniendo 13 años, hicimos grabar su primer álbum, que contó con la aprobación de CBS, que después fue Sonio. Y con una amplia difusión, Darío se constituyó un verdadero ídolo de la juventud. Después nos fuimos a Buenos Aires. Nosotros vivíamos en Rosario. Ahí se fueron a Buenos Aires. Y de ahí, claro, debido a todo esto que nos iba pasando, nos fuimos a Buenos Aires. Ahí producimos también varios programas, La Vida Tiencias Cosas. Todo siempre dedicado a la parte musical. Aria Latina. Cuando estábamos produciendo Aria Latina, en el año 2000, que lo conducía a Darío, nos dijimos, vimos que la Argentina estaba como en Italia, que se venía hundiendo. Y dije, el mismo esfuerzo que uno hace diariamente para salir adelante, lo voy a hacer en otro país. Yo siempre fui una persona que criticaba a aquel que se iba de su país. Entonces, la persona que se iba a otro país, yo me ponía mal. Y fíjate, vos, yo también, me tuve que ir debido, no porque me fuera mal, pero era, es un constante achicamiento de todo lo que vos vas construyendo. Entonces, vine a Miami, el fin de Miami, por un otro tipo de cosas que se fueron sucediendo, de gente conocida, de gente que realmente me apoyó. Y no se apoyó, no sé lo que viene. Si uno no tiene su familia, que lo sigue, no puede ser sacado. Tuvimos, tuve dos emprendimientos en mi vida, fuertes. Uno cuando, después de Rosario, padrino a Buenos Aires. El cambio. Y después el segundo, de Buenos Aires a Miami. Que fue todo un cambio.